Si al niño Dios lo cambiaron por unos atajos y una coneja está representando a la resurrección de los muertos esperando en el panteón mientras te disfraza y estás en tu casa adornando calabazas ¿Qué pasa? Es que no te has dado cuenta ya copiamos la constitución se muere nuestra tradición ¿Qué pasa? Es que no te has dado cuenta que aún no estamos a esta altura pero no sobra cultura Los reyes magos de mi lado se han salvado y se me hace caisgrano que aún no los hayan cambiado por los tres mosqueteros y los conviertan en guerreros 14 de febrero una fecha para amar mientras que el resto del año hay pura infidelidad se me hace un plan absurdo ver tantos corazoncitos ¿Qué pasa? Es que no te has dado cuenta ya copiamos la constitución se muere nuestra tradición ¿Qué pasa? Es que no te has dado cuenta que aún no estamos a esta altura pero no sobra cultura Y si tanto nos gusta copiar copiemos los salarios también las prestaciones ganar las olimpiadas y no andar con jaladas que los pensionados tengan de que vivir copiemos los transportes y tiramos pasaportes en todas las fronteras y que no entre cualquiera que el cine mexicano que se haga internacional ¿Qué pasa? Es que no te has dado cuenta ya copiamos la constitución se muere nuestra tradición ¿Qué pasa? Es que no te has dado cuenta que tenemos que reflexionar y debemos de salvar la tradición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!